La hipertensión es una enfermedad en la que el corazón se ve obligado a trabajar más duro para bombear la sangre y el oxígeno por tu cuerpo. Si la hipertensión se prolonga en el tiempo, las paredes internas de las arterias pueden sufrir daño y se volverán más rígidas o, dicho de otra manera, perderán flexibilidad. Con el paso de los años, esto puede provocar una obstrucción y aumentar el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o trombosis. Quédate porque hoy hablaré de qué causa la presión arterial alta y qué suplementos pueden ayudarte a bajar la presión arterial. Quédate porque el programa de hoy también te interesa. Tener la tensión arterial alta durante mucho tiempo puede desencadenar la tensión arterial una obstrucción y aumentar el riesgo de sufrir un ataque al corazón, un accidente cerebrovascular o un coágulo de sangre, lo que se conoce como trombosis. Una presión sistólica que oscile entre 130 y 139 milímetros de mercurio o una presión diastólica que oscile entre 80 y 89 milímetros de mercurio, revisada regularmente al menos 3 días, se clasifica como presión arterial alta o hipertensión. ¿Qué es lo que causa una presión arterial alta? Una de las causas de la hipertensión es tener niveles altos de insulina en la sangre, ya que la insulina estimula el sistema nervioso simpático, produce retención renal de sodio y modifica en forma directa los mecanismos de contracción y relajación de los vasos sanguíneos. La causa por la que puedes tener demasiada insulina es porque estás haciendo demasiadas comidas al día o bien estás comiendo demasiados carbohidratos refinados como azúcar, refrescos, pan, pasta, cereales, pasteles o alimentos a base de harinas. Otra causa de hipertensión es no obtener suficiente potasio con la dieta, ya que esto puede causar retención de líquidos, aumentando el volumen sanguíneo y, por tanto, aumentando la presión sobre las arterias y el corazón. Otra de las causas de hipertensión son los niveles altos de cortisol, que como ya sabéis, es la hormona que segregan las cápsulas suprarrenales cuando estás estresado. También es importante hacer ejercicio de forma habitual para mantener de este modo el músculo cardíaco fuerte y saludable, ya que en caso contrario el corazón puede debilitarse y tener dificultades para bombear la sangre. Padecer alguna deficiencia, bien sea de magnesio, vitamina C o vitamina D, también puede hacer que tus arterias se contraigan y se estrechen, lo que hará que el corazón tenga que trabajar más y que aumente la presión arterial. Si tienes hipertensión, tu médico lo primero que hará es ofrecerte algunas recomendaciones para que cambies tu estilo de vida, para intentar de ese modo bajar la presión arterial de forma natural, pues perdiendo peso, haciendo algo de ejercicio y reduciendo la ingesta de hidratos de carbono y de sal. Pero si esto no funciona, lo normal es que te recete algún medicamento para bajar la presión arterial y evitar así que tus arterias y tu corazón sufran. Pero también hay algunos suplementos entre los que se incluyen vitaminas y minerales que puedes probar para bajar la presión arterial de forma natural, ya que estos suplementos actúan sobre las causas de la hipertensión. Estos son los 6 mejores suplementos para reducir la presión arterial de forma natural. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. 1. Vitamina D3 con K2 Como ya sabéis la vitamina D es esencial para la salud general y su deficiencia se ha relacionado con una mayor presión arterial y niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés. La vitamina D ayuda a relajar los músculos de las arterias y el corazón, lo que puede ayudar a reducir la presión arterial. Se ha demostrado que tomar una dosis diaria de 4.000 unidades internacionales de vitamina D3 junto con 100 microgramos de vitamina K2 puede aumentar los niveles de vitamina D en el cuerpo y reducir la presión arterial. Es importante incluir la vitamina K2 ya que trabaja junto con la vitamina D3 para que el calcio se deposite en el lugar correcto y evitar que lo haga en la pared de las arterias y las endurezca, lo cual elevaría la presión arterial. También puedes aumentar tus niveles de vitamina D exponiendo tu piel al sol durante al menos 45 minutos al día. 2. Vitamina B3 Niacina La niacina puede ser buena para las personas que tienen hipertensión arterial, arterias obstruidas o altos niveles de LDL colesterol ya que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos permitiendo que la sangre fluya libremente por el cuerpo sin obstrucciones y también puede ayudar a prevenir la inflamación y la formación de placa en las arterias. Lo mejor es obtener la niacina de forma natural con la dieta a través de alimentos como el salmón, el pavo, las anchoas y la levadura. 3. Potasio y Magnesio Estos son dos minerales que juegan un papel importante en el mantenimiento de la presión arterial saludable. El potasio trabaja con el sodio para equilibrar los fluidos en el cuerpo y ayudar a prevenir la retención de líquidos que puede aumentar la presión arterial y provocar otros problemas cardíacos. El magnesio favorece la relajación de las arterias y ayuda al corazón a relajarse y contraerse de manera normal, lo que puede ayudar a mantener una presión arterial saludable. Consumir alimentos ricos en potasio y magnesio como verduras de hoja verde puede ayudar a reducir el cortisol y la insulina y apoyar al funcionamiento normal del corazón. También se puede tomar un suplemento de electrolitos de alta calidad que contenga potasio y magnesio para aumentar los niveles de estos minerales en el cuerpo. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias que está ahí abajo, me baja la tensión arterial. 4. El ajo Como seguro que ya sabes, el ajo es un alimento con propiedades curativas debido a la presencia de alicina, un compuesto azufrado con efectos beneficiosos para la salud. Se ha demostrado que el extracto de ajo puede ayudar a reducir la presión arterial al inhibir la angiotensina 2 que contrae los vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial. El ajo también puede ayudar a normalizar la presión arterial al estimular la producción de óxido nítrico, una molécula que dilata los vasos sanguíneos. Se recomienda tomar 2.400 mg de extracto de ajo al día como suplemento para disminuir la presión arterial y reducir el riesgo de trombos. También se puede consumir ajo crudo en las comidas, por ejemplo en las ensaladas. 5. Vitamina E La vitamina E es un antioxidante que puede ser deficitario en personas que consumen alimentos procesados ricos en harinas como pan, cereales, galletas y pasta. Estos alimentos pierden la vitamina E durante su elaboración y además agotan las propias reservas del cuerpo. La deficiencia de vitamina E puede aumentar el riesgo de problemas cardíacos y accidente cerebrovascular y problemas de la arteria coronaria. Se recomienda tomar hasta 400 unidades internacionales de vitamina E al día. También se puede obtener vitamina E de alimentos como las pipas de girasol, los aguacates, las avellanas, el aceite de oliva, las acelgas y las verduras de hoja verde. 6. Vinagre de sidra de manzana ácido acético Como ya os he dicho antes, la presión arterial alta puede ser causada por niveles altos de insulina en la sangre. Una forma de abordar este problema es tomar una cucharada de vinagre de sidra de manzana mezclado en agua antes de cada comida. El ácido acético presente en el vinagre puede ayudar a reducir la resistencia a la insulina, lo que a su vez puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre y proteger las paredes de las arterias. También se puede mezclar el vinagre con aceite de oliva virgen extra para hacer un aliño saludable que puedes añadir a las ensaladas y te puede ayudar a absorber más minerales como el potasio y el magnesio. Para comprobar si tienes la presión arterial alta puedes visitar tu farmacia para que te hagan una comprobación rápida. Y deberás hacerlo tres días consecutivos porque un pico de tensión arterial puede ser temporal y no se considera hipertensión. Bueno y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías estos suplementos para bajar la presión arterial? ¿Sufres hipertensión? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase voy a revisar mi presión arterial eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si el algoritmo se lo enseña a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal que es completamente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la hierba china que destapa las arterias del corazón.